Y ya no sé si soy capaz Siento que no es pa' mi Baby, ya no quiero más Siento que lo que hicimos No va a funcionar Querer dejar todo atrás O olvidarse de lo demás Además de amarte, amarte volaré Siento que lo que hago es lo largo y lo sé Te invito a un labo o un trago No sé, aunque las heridas se deban coser Sé que no soy nadie para querer llevarte Pero te juro, no voy a defraudarte No, aunque la única dice aclararte En mí me hicimos que os odio pa' creerte Si soy capaz Siento que no es pa' mi Baby, ya no quiero más Siento que lo que hicimos no va a funcionar Querer dejar todo atrás O olvidarse de lo demás Y olvidarte de mí De lo que te di De la noche que me pedía que estuviera pa' ti Así nunca te convencí Y sé que no es fácil Pero si tú vuelves no te voy a dejar Oh, no Oh, no Pero si tú vuelves no te voy a dejar Esa chica relax Relax La cintura de nazi La veo, me pongo grassi Rodeo, pedimo un taxi Ella ya no está cuando yo quiera Tengo que pasar al otro lado de la escalera Y es que pa' ti no se pone cualquiera Yo tengo miedo, lo dejo seco en la P Y ve, ve cómo es La cosa que dijiste nunca la dejé Y es que sabe que está así Porque yo no puedo olvidarme de ti No, yo no puedo olvidarme de ti Baby, yo no puedo olvidarme de ti A veces siento que sí Y yo que no Entonces no tengo claro que hacer Siento que lo que amamos nos hace perder El sentido y la claridad deben ser El temor de expresarnos con nuestra voz Almorzando del mismo plato los dos Aunque haya hambre no haya dolor Y yo no puedo olvidarme de ti No, yo no puedo olvidarme de ti